Y justo sobre ese tema y las estafas que podrían ocurrir con respecto a estos subsidios que brinda de salud en caso de sepelio, estamos para conversar sobre ese tema con la doctora Rosana Apasa, gerente central de prestaciones económicas y sociales de salud. Gracias por estar con nosotros en NN Noticias. Igualmente, muy amada. Bien, estos subsidios, ¿es necesario pagarle a alguien de pronto para que se hagan estos trámites? Para que quede claro en la población que no se pueda hacer ningún tipo de estafa de esta manera. Bueno, primero saludar a nuestros asegurados. La seguridad social tiene cuatro subsidios. ¿Subsidio qué significa? Subsidio es aquel pago por una condición de nuestros solo asegurados. El seguro en este subsidio es para todo asegurado. Así es. Que sufre esta condición. Entonces, el caso del subsidio por fallecimiento es todo aquel asegurado que sufre esta eventualidad de fallecimiento y quien cobra ese subsidio es el familiar o el beneficiario. Y no tiene que pagar ningún tipo de monto a nadie. Remarcar que la seguridad social no tiene ningún pago, ningún documento adicional de registro monetario, sea en las oficinas, sea con el contacto en ventanilla o sea por llamada telefónica. Ese no es el trámite. ¿Cuál es el trámite? El trámite que se realiza es en toda oficina de nuestra seguridad social a nivel nacional. A través de los documentos oficiales que aparecen en nuestras páginas web y que están documentados a través de los formularios y que tienen que ser entregados vía el beneficiario, en este caso el fallecimiento, a las oficinas de la seguridad social. Nuestros asegurados no deben tener la idea de que Salud realiza algún tipo de pago. Ahora, en el reportaje, digamos, pues que se le había ofrecido a la viuda del ministro Antonio Braque una suma bastante elevada. ¿Cuánto es la suma máxima que podría cobrar un familiar? En el caso del subsidio solo es hasta 2.070 soles. Y que cobertura todo aquel gasto que se realizó durante el proceso de fallecimiento del beneficiario, del asegurado. ¿Eso es todo lo que debería? Así es. Por ley y una normativa solo deben recibir hasta 2.070. Y esto tiene que ser registrado a través de los documentos oficiales de la seguridad social y a través de la rendición también de lo que se gastó durante el momento del CPL. La única manera de recoger un subsidio, ya sea por lactancia, maternidad, cepelio o por incapacidad temporal, es ir a una oficina. Así es. ¿Salud no llama por teléfono? ¿Manda algún tipo de aviso a las casas? Así es. Nosotros tenemos que remarcar, así muy drásticamente, que la seguridad social no tiene ningún vínculo de llamada telefónica, no tiene ningún vínculo de ofrecimiento de celeridad de trámite de ningún tipo a nuestros asegurados, salvo que hagan su trámite directo en las oficinas de la seguridad social. Y en las oficinas, igualmente, decirles que ningún trabajador, ningún funcionario, realiza algún tipo de cobro o esté estipulado algún tipo de celeridad de ninguna índole. Hablemos un poco de ese trámite. ¿Cuáles son los primeros pasos que deben tomar los familiares? Una vez que sucede el evento de fallecimiento, el beneficiario, sea un familiar o aquel que se va a encargar de cepelio, es el que realiza el llenado del formulario que está colgado en nuestras páginas web de la seguridad social. Lo llena, que es el 8002, se dirige hacia las oficinas de cualquier punto de la seguridad social, llena los trámites, copia del DNI, tanto del fallecido como del beneficiario, entre otros documentos que están también estipulados en nuestra página web, y eso se entrega a la oficina. Una vez que se entrega a la oficina, también adicionando los comprobantes de pago de todo el proceso que se ha hecho durante el funeral, es evaluado a través de nuestra oficina, calificado, y se procede al reembolso respectivo. De hasta 2.070 soles, nada más. Ahora, ¿el salud va a tomar algún tipo de medidas correctivas? Porque, digamos, ese tipo de subsidios no es tan, digamos, informado a la población, no es que se sepa exactamente. Entonces, estas llamadas, digamos, para estafar a estas dos personas, a estas dos viudas, tanto del congresista Henry Pins como del ministro del Ambiente, Antonio Brack, me imagino que ha salido de alguien que sabe cómo es el trámite, que sabe que existen ese tipo de subsidios. ¿Qué medidas va a tomar esa duda al respecto? La seguridad social de ninguna manera se ve vinculada con un tema de esta naturaleza, toda vez que es un trámite fuera de la seguridad social. Lo que sí es el plan comunicacional que se está fortaleciendo ya desde el año pasado acerca de esta prestación económica que generalmente no se le conoce, pero sí se está yendo a fortalecer este tema comunicacional para todos nuestros asegurados. Se les sugiere a todos nuestros asegurados, igual, que accedan a nuestra página web, ¿no? Accedan a nuestra página web y traten de documentarse a través de los requisitos. También se les ofrece... ¿Qué otro tipo de campaña, no? Porque tantos asegurados son mayores de edad y no acceden mucho a las páginas web. Nosotros también se les sugiere a los familiares, ¿no? A los hijos de los adultos mayores y en realidad de toda la población también que puedan acceder a través de la vía telefónica al anexo en el cual se les da información, también se les da algún otro tipo de información de cómo está su trámite, cuyo anexo es el 2895 de prestaciones económicas de la seguridad social. Bien, para que sepan entonces, ¿va a haber algún tipo de investigación dentro de salud o no? Bueno, como les digo, la seguridad social no tiene ningún tipo de vínculo en esta naturaleza, ¿no? ¿Rechazan entonces que haya sido alguien de dentro que haya realizado estas llamadas de pronto? En realidad, como les digo, nosotros establecemos las pautas normativas en las cuales nuestros asegurados tienen derecho a este beneficio, ¿no? Pero nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo bajo este concepto que se ha estado generando, ¿no? En este caso, lamentablemente. Ese tipo de trámites que hemos hablado, ¿también se da, por ejemplo, en el caso de la lactancia? Así es. ¿O es maternidad? Los otros tipos de subsidio para todas las mamás que en algún momento hemos pasado por este trámite es el trámite por maternidad. ¿El trámite por maternidad qué significa? Nosotros tenemos un prenatal, un postnatal y tenemos un certificado de incapacidad temporal por ese momento que es un trámite no directo de remuneración, pero sí es un trámite en el cual nosotros gozamos de té de descanso mientras tenemos el vínculo laboral, ¿no? Para el caso de la lactancia, la lactancia es un bono que se da para el nuevo ser que nace, para el niño, ¿sí? Que es un monto de 820 soles, nada más. Y para el caso de la incapacidad temporal no es un monto de dinero que se le da a un trabajador que sufre una enfermedad o que sufre un accidente de trabajo de X problema laboral. No, es el beneficio que se da económico, remunerativo, durante el proceso de su incapacidad temporal por enfermedad, generalmente. Bien, muchas gracias doctora Pasa por haber venido y por habernos dado todos estos datos, estos señales. En salud no llama por teléfono, nosotros mismos tenemos que ir a hacer este tipo de trámites de subsidios tanto de lactancia materna como cepillo e incapacidad temporal. Que quede claro entonces. Así es, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y también hacer recordar a todos nuestros asegurados que salud no hace ningún tipo de vínculo telefónico, ningún tipo de vínculo con cobro de dinero, ningún tipo de vínculo de esta naturaleza. Bien, muchas gracias. Listo, muy amable. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.